El gobernador regional y militante de Alianza para el Progreso, Luis Valdés Farías, cuestionó la actitud de algunos rivales políticos del candidato presidencial César Acuña, luego que éste se convirtiera en blanco de desadaptados, quienes le arrojaron huevos desde una vivienda durante su recorrido de campaña en Ayacucho. Creo que ha habido una mano aprista de por medio, entonces consideramos que es una falta de respeto a un proceso electoral donde los candidatos están presentando sus propuestas, creo que debemos ser tolerantes. De otro lado, Valdés Farías habló de la licencia al gerente general Manuel Yenpen, quien anunció que se alejará del cargo momentáneamente desde el 1 de febrero al 1 de julio de este año. Hoy amerita este proceso electoral fortalecer nuestros equipos, nuestra campaña a nivel nacional, así que él será un gran aporte para lo que busca y pretende César Acuña como candidato a la presidencia del Perú. ¿Habido licencia hasta junio? ¿Se proyectan una segunda vuelta? Yo no sé si dándoles una respuesta voy a ser sancionado por el jurado, yo quiero ser respetuoso, yo tengo mi parecer, para mí César Acuña va a ganar la presidencia del Perú. Respecto a las labores de campaña por parte de la asesora del despacho de gobernación regional, Tania Vaca, Valdés se descartó que interfieran en su horario de trabajo. Digamos que ella no está cumpliendo, al menos en su horario de trabajo, una función activa a nivel nacional, digamos, de caras al proceso. Yo creo que no, yo no la veo en realidad haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces esto yo, yo más la veo cuando se le requiere presentando los informes que nosotros necesitamos para poder actuar en su función de asesora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!